V de BTS generó entusiasmo con respecto a sus posibles próximos proyectos al revelar una colección de fotos artísticas únicas en su Instagram personal. El 27 de febrero KST, V de BTS usó su Instagram personal para desentrañar una serie de fotos que estaban llenas de su aura artística única. Desde revelar la mitad de su rostro en una foto de primer plano, una foto en blanco y negro de sí mismo sentado en una habitación llena de personas desconocidas, una foto de su parte trasera con él sentado junto a una ventana y más, V generó entusiasmo para un nuevo proyecto potencial para el que puede estar preparándose. Mira algunas de las fotos de V a continuación. Los comentarios de los internautas incluyeron. ¡Tan bonita! La última foto es increíble. Dios mío, increíble. Loco. Mira las fotos. ¡Guau! Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de sesión de fotos es esta? ¿Cuándo tomó esto? Dios mío, ¿para qué son estos? Estas fotos. Estas fotos son todas tan bonitas. Taeyunga, estos son increíbles, locos. Parecen una película. ¿Qué tipo de sesión de fotos son estas? Su aura es una locura. ¡Gracias!